Buenas noches, bienvenidos a Talia Antioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, hoy con el tema de Uruguay. Después de cerca de dos años de análisis de una propuesta de legalización de la marihuana, finalmente se están dando los pasos para su implementación, no solo para el consumo, sino también para su producción y su distribución, algo que el presidente José Mujica, el presidente uruguayo, ha impulsado con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los alcances y hasta dónde llega esta propuesta? Es lo que vamos a ver hoy aquí en Talia Antioquia Global. Ir en contravía de la política antidrogas de las últimas décadas, que ha demostrado ser incapaz de erradicar la producción y consumo de marihuana para dar paso a un nuevo modelo de control estatal que no reprima, sino que regule, es la propuesta del presidente uruguayo José Mujica. Desde el pasado 6 de mayo se convirtió en ley la primera iniciativa del mundo que sigue la recomendación hecha en 2011 por la Comisión Global de Política de Drogas de experimentar con un modelo de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Hasta ahora, Uruguay combinaba la permisión del consumo con la represión de la venta y producción, pero el gobierno de Mujica consideró el modelo como ilógico y creador de círculos de violencia, por lo que decidió que todas las cadenas del eslabón debían ser legales y reguladas por el Estado a través de una ley que propuso en agosto de 2012 y que fue aprobada por el Parlamento con una estrecha mayoría del partido oficialista Frente Amplio y la oposición de la bancada del partido Colorado. Los 104 artículos de la ley 19-172 tuvieron en la Cámara 50 votos a favor, 46 en contra y tres abstenciones y en el Senado recibieron 16 votos positivos y 13 en contra. Además de los detractores nacionales que afirman que el consumo libre de marihuana será la puerta de entrada hacia el consumo de drogas más fuertes, a nivel internacional la ley tiene como grandes opositores a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU que acosa a Uruguay de estar violando tratados internacionales y a la Administración para el Control de Drogas y Delitos de Estados Unidos, DEA, principal promotor de la lucha armada contra el narcotráfico. Aunque para esa línea de combate tradicional de las drogas, el que en los últimos dos años la criminalidad ligada al narcotráfico se haya aumentado en un 30% en Uruguay y un tercio de los reclusos en las cárceles diga haber cometido crímenes bajo efectos de las drogas o el alcohol serían razones para incrementar la política restrictiva, Mujica considera que debe ser un motivo para repensar las estrategias y por ello propuso el modelo, que ha reconocido no es una fórmula infalible, sino un experimento cuyos resultados tendrán que ser seguidos de cerca para corregirlos en caso de que falle o ponerlo como ejemplo ante otros países. A pesar de las críticas, el gobierno uruguayo ha aclarado que la ley no es una carta blanca al consumo, sino un compendio claro de permisos y prohibiciones que contempla el autocultivo, el cultivo masivo regulado por el Estado y los clubes de productores para consumidores que cumplan con ser mayores de 18 años con ciudadanía uruguaya o con residencia permanente acreditada y registrarse en una base de datos confidencial, comprar máximo 10 gramos semanales y 40 al mes, no consumir marihuana en espacios cerrados, no conducir bajo los efectos de la marihuana. Los primeros en mirar de cerca la experiencia uruguaya serán los países de América Latina, región en la que la ONU afirma que el narcotráfico es la principal amenaza para la democracia y cuya lucha frontal ha dejado por ejemplo 60.000 muertos en los últimos seis años en México, sin que ninguno de los países más afectados se haya atrevido a dar el paso tomado por la pequeña República del Sur con solo 3.3 millones de habitantes, que propone un cambio de paradigma en la guerra que desangra al subcontinente. La propuesta uruguaya es muy particular porque no solo está el tema de la legalización del consumo, sino como lo veíamos muy bien en el informe, hace parte de todos los eslabones de la cadena, también su producción y su distribución, hasta donde va a llegar lo que el presidente Mujica llama un nuevo experimento de la lucha contra las drogas, para eso nos acompaña hoy el profesor Saúl Echavarría, Saúl, ¿cómo estás? Gracias por venir. El profesor Echavarría es docente de la Universidad de Afid, profesor del Departamento de Gobierno y de Ciencias Políticas. Profesor, ¿cómo ve usted la propuesta de Mujica y por qué Uruguay? ¿Lo podría haber hecho otro país que no fuera Uruguay? En América Latina, no, no lo habría podido hacer otro país. Y creo que en esa medida respondo a la primera pregunta. La propuesta de Mujica se enmarca en ese contexto, es un país muy pequeño, pero no solo es pequeño, es muy particular. Tiene una población del 88% de descendencia europea, es de ascendencia europea. Tienen la más baja tasa de minorías, uno de los mejores niveles educativos de América Latina. La desigualdad económica no es tan sensible como en otros países y su situación no es comparable a los países del trópico. Claro. Donde realmente estos problemas tienen un impacto social muchísimo mayor al que tienen o podrían tener en la sociedad uruguaya. Quizá porque Uruguay no ha tenido que vivir los conflictos sociales alrededor del tema, no tanto del consumo, pero sí de la producción como lo han vivido los países andinos, es porque un país, es por esto que Uruguay puede hacer el experimento, quizá. Bueno, pues, tristemente creo que sí. Por desastrosa que haya sido la experiencia en esos países de la guerra contra las drogas, por ineficaz que haya sido, estos países entran en una suerte de guerra a muerte. Muy bien, vamos a seguir peleando con el narcotráfico, no se ha causado heridas, pero vamos a seguir peleando a muerte contra él. La decisión, esta decisión no tiene ninguna explicación lógica. Sí. Y sin embargo, el que no existe el antecedente de la violencia, el que no existe el antecedente de los muertos, permite que este tipo de propuestas transmiten más fácil. Profesor, pero usted toca un punto muy importante y es que finalmente esa guerra contra las drogas, que es un concepto incluso muy estadounidense, muy republicano, si se quiere, que impulsa en un primer momento Reagan, ha mostrado un fracaso contundente, es decir, en las últimas reuniones de presidentes, en la Cumbre de las Américas, incluso de Cartagena, se han mostrado nuevas voces, no sólo de expresidentes, Samper en el caso colombiano, Enrique Cardoso en Brasil, el mismo Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, han dicho esto fracasó, hay que buscar otra forma de luchar contra las drogas. Entonces, esto sí sería una nueva forma de luchar contra las drogas. Bueno, primero, sobre si la política fracasó. La política antidrogas se lanza con fuerza desde Nixon, desde el 75. Reagan le da un gran impulso, y ahí tenemos entonces que reconocer que el esquema no es sólo republicano, porque tenemos que recordar el impulso que aquí le dio, por ejemplo, Clinton, con el Plan Colombia, y es tal vez el impulso más grande que se ha dado en el mundo a la política antidrogas, un plan multimillonario, en millones de dólares que se invirtieron para contener el narcotráfico. Entonces, claro, diríamos, bueno, si la política fracasa, pues si la política antidrogas está orientada a disminuir el consumo de drogas, fracasa. O la dispersión de las drogas, fracasa. Sin embargo, se mantiene. Claro. Cierto. Entonces, tenemos que ver dos cosas ahí. Primero, si ese sí es el fin de la política antidrogas. Es decir, si la guerra contra las drogas sí tiene ese fin, o tiene otros fines que la sociedad reconoce como benéficos, o si no la sociedad, alguien reconoce como benéficos, porque esto no ha parado. Perfecto, profesor. Bueno, ¿cuál es la forma en la que lo están viendo los uruguayos mismos? Porque nosotros lo estamos hablando desde una percepción totalmente extranjera. Eso es lo que vamos a ver en un segundo acá en Teleantioquía Global. La decisión de Mujica ha generado un impacto muy importante, no solo en su país, sino en el hemisferio, pero cómo se vive en Uruguay. Para eso nos acompaña Juan Andrés Vaz, desde Montevideo. Él es vocero de la Asociación de Estudios del Cannabis y nos va a explicar un poco cómo se está viviendo esto en Uruguay. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquía Global. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Juan Andrés, ¿cómo se está viviendo en Uruguay? Hemos visto que incluso en los momentos en los que se iba a dar la votación para la aprobación de la ley, las encuestas mostraban que un porcentaje importante de los uruguayos no estaban de acuerdo con esta ley. ¿Cómo se está viviendo allá? Bueno, las últimas encuestas igual dan un porcentaje bastante amplio en contra de la medida. Sin embargo, los mismos encuestados, cuando se les pregunta por derogarla, prefieren verla actuar primero antes de volverla a derogar, lo cual es un paso muy importante en la opinión pública. Claro. ¿Hay un alto consumo de marihuana en Uruguay o no es una cosa frecuente? Fumar marihuana en Uruguay es legal desde el año 1973 y es algo muy frecuente. No está penado y uno puede ver gente en Uruguay consumiendo por la calle o en un parque. Claro. ¿Y hacia dónde crees que va este experimento del presidente Mujica? Hay una intención de reducir, por ejemplo, el tema de criminalidad que estaba empezando, quizá despuntar en algunos sectores, sobre todo de las capitales. ¿Va a una búsqueda de frenar cualquier brote de violencia por el tipo de consumo de droga? Bueno, sí. El proyecto, el experimento está centrado en disminuir el poder económico del narcotráfico y para eso empieza por quitarle el mercado ilegal de la marihuana, que en Uruguay son unos entre 30 y 50 millones al año. Somos un país muy pequeño y esa cifra es bastante alta. Nosotros confiamos en que al menos en un año el 25% del mercado va a ser ganado y en dos o tres años de regularización podremos ver los resultados. Bueno, Juan Andrés, te hago la última pregunta. ¿Tú crees que esto tiene una influencia política en el juego político? Este es un año de elecciones presidenciales en Uruguay. ¿Tú crees que esto va a ayudar o por el contrario va a ir en contra del partido político del presidente Mujica en las próximas elecciones? Es una jugada muy osada del presidente en un año pre-electoral. Si nosotros lo miramos a priori, esto le quita votos más que ayudarlo. Y es algo que él ha hecho por pura convicción, sin medir el costo político. Perfecto, Juan Andrés, muchísimas gracias. Juan Andrés Bas está desde Montevideo y es miembro de la Asociación de Estudios Canábicos y nos explicó de qué manera puede influir esta decisión en el trabajo social que se está haciendo en Montevideo y en Uruguay. Muchísimas gracias, Juan Andrés, por acompañarnos en Teleantioquia Global esta noche. Gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el impacto realmente en la lucha del hemisferio por las drogas cuando se legaliza la producción, la distribución y el consumo de lo que es considerada una droga blanda? Eso es lo que vamos a ver en un segundo acá en Teleantioquia Global. Gracias, Juan Andrés. En 1985, tras el retorno de la democracia a Uruguay, le permitió regresar a la libertad y convertirse en un destacado líder político. Pocos años después de quedar libre, Mujica fundó el Movimiento de Participación Popular que le permitió escalar como político izquierdista, siendo tres veces integrante del poder legislativo entre 1995 y 2010, para finalmente convertirse en presidente a sus 75 años, el primero de marzo de 2010. A menos de un año de abandonar el cargo, Pepe Mujica es cada vez más popular a nivel internacional, al ser recordado como el presidente que regañó al mundo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de gobierno más pobre por donar el 90% de su salario, y ahora como el primer presidente en entregar al Estado la producción y comercialización de la mariguaia. ¿Pero es Mujica tan popular en su país como en el resto del mundo? Según datos de la empresa uruguaya Cifra, la figura de presidente ha mantenido niveles de simpatía similares a los de su antecesor, Tabaré Vázquez, pero su gestión ha sido reprobada en varias ocasiones por los uruguayos. Si bien en su primer año el 66% simpatizaban con el presidente y a la vez aprobaban su gestión, para el año 2012 el nivel de simpatía cayó al 43% y la aprobación de sus políticas bajó al 36%, mientras que en marzo de 2014, a pocos días de que entrara en vigor la regulación de la marihuana, ambas cifras volvieron a equipararse en un nivel medio, ubicándose en el 52%. De acuerdo con la misma encuesta, el tema en el que peor califican los uruguayos al internacionalmente popular Mujica es la inseguridad y las demoras en la ejecución de obras y programas, mientras que le reconocen avances en la generación de empleo, la educación y, por supuesto, la promoción de políticas liberales en materia de derechos humanos como la aprobación del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación de la marihuana. Aunque muchas de esas medidas han sido aplaudidas mundialmente, en el momento de su discusión en el Parlamento no contaban con el visto bueno de la mayoría de los uruguayos, pero sí con la aprobación del mayoritario Frente Amplio, que a pesar de la impopularidad que las encuestas daban a las políticas de Mujica, pretende tenerlas como bandera para mantener el poder en las elecciones de octubre de 2014 con el expresidente Tabaré Vázquez, que tiene el 40% de la intención de voto, pero que es seguido de cerca por el Partido Nacional, encabezado por el senador Jorge Larrañaga, abanderado de abolir la regulación del cannabis, experimento que Mujica considera su legado más importante para el país y cuya aprobación por parte de los uruguayos tendrá un importante filtro en las elecciones presidenciales. Este experimento de Mujica tiene implicaciones sin duda alguna al interior de la política uruguaya, pero también en la política suramericana. Eso es lo que vamos a ver en un segundo acá, en Teleantioquia Global. Bueno, regresamos a Teleantioquia Global, hoy estamos hablando del tema de la legalización de la droga de la marihuana en Uruguay. Profesor, Mujica es un presidente muy particular en América del Sur. ¿Es quizá el único presidente que hubiera podido dar este paso, también por ser uruguayo? Tal vez, tal vez. Digamos, Uruguay tiene un antecedente muy largo de ser innovador en políticas y en políticas de corte liberal. Además de lo que veíamos en el fragmento sobre Mujica, Uruguay aprobó el divorcio para mujeres desde 1912. La prostitución nunca ha sido un delito. Y muy rápidamente, desde que se lanzó la guerra contra las drogas en el 61, nunca acogió el esquema abiertamente prohibicionista. Al igual que muchos países del mundo, eso hay que decirlo. Muchos países europeos tampoco lo acogieron. Entonces, realmente el consumo nunca ha sido un problema. Creo que en ese sentido, sí, Uruguay estaba... Era el llamado a dar el paso adelante y en ese sentido, pues este presidente tan carismático, en su propio modo, pues está dando que pensar, dando que hablar. Porque es que el mismo Frente Amplio del Partido Político de Mujica tenía... Bueno, el presidente anterior fue Tabaré Vázquez también del Frente Amplio. Es muy posible que ahora sea de nuevo Tabaré Vázquez el presidente. Y recuerdo muy bien cuando inicia toda esta discusión que dice Mujica, creo que es una obligación moral de los uruguayos hacer el experimento por nosotros mismos. Si no lo hace Uruguay, ¿quién lo puede hacer en América Latina? Absolutamente nadie. Estoy de acuerdo contigo. Absolutamente nadie podría hacer ese experimento. No obstante, cuando vemos la reacción de la población uruguaya a este tipo de medidas, notamos que la reacción es temerosa. Es decir, lo mismo que te decía ahorita, la gente prefiere, aunque no tenga ninguna razón de por qué criminaliza algo, prefiere que algo esté criminalizado. Por los efectos sociales de la criminalización. Y creo que en general a propósito del debate en legalización, eso es algo que aún mucha gente no entiende cuando se habla de legalización en Colombia. No son solo las cifras de muertos las que hay que mirar, sino realmente cómo se siente la sociedad cuando tiene un esquema criminalizador. Creo que se generan ahí unos extraños sentidos de seguridad que la gente extrañamente prefiere. Pero profesor, hay que hacer énfasis en el tema de la marihuana como una droga que ha sido considerada blanda, ¿cierto? Sin embargo, esto también crea ahí como una zona gris muy compleja en la que los críticos de la medida dicen, pero es que esa es la entrada a las llamadas drogas duras, ¿cierto? Incluso una de las críticas fuertes que se le hace a Mujica es, bueno, él está en un proceso de ataque muy duro contra el tabaquismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encajan esas posiciones que parecerían contradictorias? Por un lado, el tema de que esto va a llevar a unas drogas duras y por el otro lado, que con un tema que tradicionalmente y socialmente es más aceptado como el tabaco, se le está dando duro mientras se legaliza lo otro. Claro, el argumento de no a las drogas blancas, porque ya es una introducción a las drogas duras, se viene, está en el mundo desde que, tal vez desde que el mundo es mundo. Hay una realidad allí y es que, por ejemplo, frente al cigarrillo y frente al alcohol, entre las dos generan al año más o menos unos 7 millones y medio de muertos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Juntando, uniendo todas las drogas duras, porque de marihuana nadie se ha muerto jamás, uniendo todas las drogas duras, la cifra ponderada en el mundo sería más o menos, exagerando, de 6 mil o 7 mil personas, contra 7 millones y medio que se mueren por el cigarrillo y el alcohol. Naciones Unidas revela, con la Organización Mundial de la Salud, dijo, no, se mueren 250 mil personas por droga, en cálculos ponderados, pero por drogas, incluyendo todas las drogas, las drogas que nos venden en las farmacias, las drogas que nos manda el médico para que nos aliviemos, los opioides y los opiáceos, muy de moda en los países desarrollados, como la oxicodona o el Valium, ahí tenemos más o menos unos 200 mil muertos, por los medicamentos legales, por los medicamentos que vemos en las farmacias, entonces los 250 mil muertos de ONU, hay que sacar todos los legales, y nos quedan más o menos por drogas duras, exageremos, digamos entre 8 y 10 mil, contra 5 millones que se mueren por fumar, y 2 millones y medio que se mueren por el alcohol. Perfecto. Entonces, si ves ahí el asunto entre las drogas duras y las... Sí, hay más razones morales, otra vez les digo, a la gente no le puede dar estas cifras, y no por eso van a decir, entonces está bien, legalicemos, por los efectos sociales de la legalización. Claro, por supuesto. Profesor, para terminar y de manera muy concreta, ¿hasta dónde puede llegar este experimento uruguayo? ¿Se va a quedar en un país de 4 millones de habitantes que tiene las características sociales y políticas para hacerlo, o puede trascender? Sí, creo que puede trascender. Sobre la marihuana. Sí. Sobre la cocaína y la heroína, aún no. Cuando suceda con la cocaína y la heroína, es porque ya tenemos otras drogas que estamos criminalizando. Es decir, el modelo criminalizador, no conocemos otro modo de organizar la sociedad, eso va a seguir sucediendo. Pero este modelo puede seguirse expandiendo, porque aquí lo está tomando el Estado, pero el Estado ya ha advertido, vamos a permitir el ingreso de privados, y entonces los privados van a ser las farmacéuticas, y eso va a suceder en todo el continente. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. esta noche en Teleantioquia Global para hablar de este tema. Espero que nos pueda acompañar en otra oportunidad. Confiemos en ello. Muchísimas gracias a ti. Perfecto. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia ponemos una mirada global. Antes de cerrar nuestro programa, ponemos acá en Teleantioquia una mirada global. Tres temas que serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es Ucrania. Continúa la compleja situación. Hay un territorio del este que ha logrado, mediante las urnas, una intención nuevamente separatista para acercarse a Rusia. Continúa entonces el conflicto entre Moscú y el resto de la comunidad internacional. Dos, la grave situación de Nigeria, lo que está ocurriendo con el secuestro de cerca de 200 niñas por el grupo terrorista de Boko Haram. Parece que se van a adelantar algún tipo de negociaciones para liberarlas. Y tres, es México. De nuevo México está dando noticias con el tema de la legalización de las autodefensas del estado de Tamaulipas. Estas son las tres noticias que van a estar en una mirada global. Nosotros terminamos por hoy acá en Teleantioquia. Nos vemos dentro de ocho días, miércoles a las nueve y media de la noche, con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos a Teleantioquia Global. 30 minutos de análisis internacional, hoy con el tema de Uruguay. Después de cerca de dos años de análisis de una propuesta de legalización de la marihuana, finalmente se están dando los pasos para su implementación, no solo para el consumo, sino también para su producción y su distribución. Algo que el presidente José Mujica, el presidente uruguayo, ha impulsado con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y hasta dónde llega esta propuesta? Es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Hasta ahora, Uruguay combinaba la permisión del consumo con la represión de la venta y producción, pero el gobierno de Mujica consideró el modelo como ilógico y creador de círculos de violencia, por lo que decidió que todas las cadenas del eslabón debían ser legales y reguladas por el Estado a través de una ley que propuso en agosto de 2012 y que fue aprobada por el Parlamento con una estrecha mayoría del Partido Oficialista Frente Amplio y la oposición de la bancada del Partido Colorado. Los 104 artículos de la ley 1972 tuvieron en la Cámara 50 votos a favor, 46 en contra y tres abstenciones, y en el Senado recibieron 16 votos positivos y 13 en contra. Además de los detractores nacionales que afirman que el consumo libre de estrategias y por ello propuso el modelo, que ha reconocido no es una fórmula infalible, sino un experimento cuyos resultados tendrán que ser seguidos de cerca para corregirlos en caso de que falle o ponerlo como ejemplo ante otros países. A pesar de las críticas, el gobierno uruguayo ha aclarado que la ley no es una carta blanca al consumo, sino un compendio claro de permisos y prohibiciones que contempla el autocultivo, el cultivo masivo regulado por el Estado y los clubes de productores para consumidores que cumplan con. Ser mayores de 18 años con ciudadanía uruguaya o con residencia permanente acreditada y registrarse en una base de datos confidencial. Comprar máximo 10 gramos semanales y 40 al mes. No consumir marihuana en el... Marihuana será la puerta de entrada hacia el consumo de drogas más fuertes. A nivel internacional, la ley tiene como grandes opositores a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU que acosa Uruguay de estar violando tratados internacionales y a la Administración para el Control de Drogas y Delitos de Estados Unidos, DEA, principal promotor de la lucha armada contra el narcotráfico. Aunque para esa línea de combate tradicional de las drogas, el que en los últimos dos años la criminalidad ligada al narcotráfico se haya aumentado en un 30% en Uruguay y un tercio de los reclusos en las cárceles diga haber cometido crímenes bajo efectos de las drogas o el alcohol, serían razones para incrementar la política restrictiva, Mujica considera que debe ser un motivo para repensar la asistencia. Ir en contravía de la política antidrogas de las últimas décadas que ha demostrado ser incapaz de erradicar la producción y consumo de marihuana para dar paso a un nuevo modelo de control estatal que no reprima, sino que regule, es la propuesta del presidente uruguayo José Mujica. Desde el pasado 6 de mayo se convirtió en ley la primera iniciativa del mundo que sigue la recomendación hecha en 2011 por la Comisión Global de Política de Drogas de experimentar con un modelo de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.